Bienvenidos a los servicios informativos locales en este miércoles 18 de febrero. Ayer se comenzaron a instalar las nuevas papeleras ubicadas en el Paseo Marítimo de Sabinillas y que sustituirán a las antiguas, a la vez que se amplía el número existente en este paseo por el que muchas personas transitan a pie diariamente. Con esto se pretende conseguir la mejor imagen de esta zona turística de Manilva, ya que los viandantes tendrán siempre un lugar donde depositar sus residuos. Las delegaciones de Limpieza y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Manilva han procedido a la instalación de nuevas papeleras en el Paseo Marítimo de Sabinillas, como informó el primer teniente de alcalde, Emilio López. Estos nuevos recipientes, más de 80 en total, estarán situados a lo largo de este recorrido, a una distancia entre ellos de 4 metros aproximadamente. Las nuevas papeleras que se comenzaron a colocar ayer mismo tienen un nuevo color, como indicaba el edil de limpieza Antonio de Haro. Esta actuación se repetirá en la calle Duquesa de Arcos y otros puntos de Manilva. Bueno, en el día de hoy estamos montando un número bastante importante de papelera en todo lo que es el Paseo Marítimo. Bueno, en principio va a ser todo lo que es el Paseo Marítimo y en el día siguiente empezaremos por la calle Duquesa de Arcos, la calle Marqués del Ario, en Manilva. Vamos a ver las zonas donde hiciera más falta y ahí intentaremos poner papelera. Bueno, con este número de papelera, que es un número muy importante, estamos hablando en el Paseo Marítimo, que es algo sobre dos kilómetros por ahí, pues estamos hablando de un número de 80 papeleras. 80 papeleras que yo creo que con esto viene pues a cubrir las necesidades del pueblo, las necesidades del Paseo Marítimo en concreto y tanto la Delegación de Medio Ambiente que dirige Emilio López Berenguer, como en este caso la Delegación de Limpieza, estamos haciendo todo lo máximo, todo lo posible para que las personas cuando estén paseando, cuando estén por la calle, tanto como cualquier parte del pueblo, pues tenga una bolsa, una botellita de agua, cualquier cosa, pues que no tenga que llevarla en la mano porque no encuentra una zona donde depositarla. Con esto se viene a solucionar uno de los problemas existentes en este punto del municipio y posibilita que las muchas personas que transitan a pie cada día por este paseo tengan siempre una papelera a mano con el fin de que entre todos consigamos la mejor imagen de la localidad.